Tenemos una especial oferta para todos ustedes, es un tres por uno, humor, ciencia ficción y acción a través del séptimo arte. Así es, destacar también que se estrena la película dominicana El Equipito, pero para conocer estas informaciones ya tenemos aquí a nuestro experto en cine, él es Francisco Maldonado, saludos Francisco, cuéntanos. Buenas tardes, hasta Rambo se coló. Claro, claro, sí, muy buenas tardes Karina, que vil, efectivamente, esta semana tenemos bastante balance en la cartelera local con los estrenos de la película El Equipito, escrita, producida, dirigida y protagonizada por Roberto Ángel Salcedo, junto a Manolo Zuna, el debut en el cine de El Insuperable, Meli Mel y varias figuras más. En el plano de la ciencia ficción tenemos el nuevo drama de Brad Pitt, titulada Ad Astra, la cual nos cuenta una historia bastante interesante que veremos en el resumen a continuación. También los amantes del cine independiente tienen una interesantísima propuesta que es After the Wedding, protagonizada por Julian Moore y Michelle Williams. También para los amantes de la acción tenemos el estreno internacional de la producción Rambo, The Last Blood, la que supone ser la quinta y última película de una muy lucrativa e icónica saga. Así que vamos a ver todos los detalles de todo esto y más a continuación. Mi prima Ángel acudó por mucho tiempo a Don Marcelo. Producida, escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Ángel Salcedo, se estrena la película dominicana El Equipito, la que viene precedida de una activa campaña publicitaria que ha mercadeado más a su elenco que a la historia misma. Con una duración de 93 minutos, esta película de Miranda Films y Anillo Films, que además tiene como subtítulo capítulo 1, Todo por una herencia, es coprotagonizada por Manolo Zuna y las cantantes de música urbana Meli Mel y La Insuperable. También son parte del elenco Juan Carlos Pichardo, Daniel Luciano, Kenny Grullón, Dr. El Nastra, Ken Wu y El Nagüero, entre otras figuras. Con el característico humor popular presente en las películas de Salcedo, aquí vemos la historia de dos primos que conforman un equipo para descubrir qué hay detrás de la misteriosa desaparición de los documentos de una herencia que les fue otorgada. Escrito y dirigido por James Gray, llega a los cines el estreno del drama de ciencia ficción Ad Astra, película protagonizada por Brad Pitt, quien es acompañado por un elenco que incluye a Tommy Lee Jones, Ruth Miga. A lo largo de 122 minutos, vemos la historia del astronauta Roy McBride, que emprende una misión en un implacable sistema solar para descubrir la verdad sobre la desaparición de su padre y su condenada expedición, que ahora, 30 años después, amenaza la supervivencia de nuestro planeta y todo el universo. En su viaje, también descubrirá secretos que desafiarán la naturaleza de la existencia humana y nuestro lugar en el cosmos. El estreno de cine independiente de la semana es After the Wedding, propuesta de carga dramática dirigida por Brad Frendlish con los roles estelares de Michelle Williams, Julia Moore, Billy Crudup y Will Chase. Aquí vemos a la gerente de un pobre orfanato en Calcuta que viaja a Nueva York para conocer a la rica benefactora de una generosa donación. Ambas mujeres verán cómo la rutina de sus respectivas vidas es más compleja de lo que suponían y descubren secretos en común que hubiesen querido mantener en el olvido. Finalmente, el estreno internacional de la semana es Rambo Last Blood, película que dirige Adrian Grunberg con Sylvester Stallone como escritor y protagonista titular. Paz Vega y Beth Monreal, Luis Mendelor y Joaquín Cosio, entre otras figuras, coprotagonizan esta violenta producción de Lionsgate. En la que supone ser la quinta y última película de la saga del icónico Rambo, aquí vemos la historia de un John entrado en edad, quien debe confrontar el pasado para desenterrar sus despiadadas habilidades de combate para vengarse en una misión final. Su nieta desaparece en la frontera con México, por lo que el abuelo irá en su búsqueda y enfrentará a los carteles involucrados. Y si viene a buscar a mí, van a invitar a la muerte. Y ese es Sylvester Stallone cerrando ciclos. Ya vimos que cerró el ciclo de las producciones de Rocky Balboa con la pasada entrega. Y ahora vemos que hace lo propio con la producción de Rambo, de quien reitera que realmente es la última película. Y hace este énfasis porque en la producción anterior se suponía que era la última. ¿Qué les puedo decir? Y en lo que respecta al cine local, tenemos que la producción El Equipito supone ser la más reciente obra de Roberto Ángel Salcedo, quien está enfocado en lo que es la internacionalización de sus productos. Y una muestra de eso es que en la pasada premier en Nueva York, hizo bastante énfasis en esta parte. Lo que nos da a entender que sus próximas películas tendrán mucho de mercadeo internacional. Y eso nos beneficia a todos en el plano local. Espero que el resumen que les hemos preparado para todos esta semana haya sido del agrado de ustedes. Bueno, ahí está. Si no aparece nada interesante en Netflix, entonces ahí está la propuesta para este fin de semana. Para mí siempre hay propuesta, porque yo ni veo Netflix. Yo apoyo mucho al cine en vivo, no a través de Netflix. Ahí está. Pero quiero decirles algo, mientras veía las imágenes de Rambo, por quinta vez, que me parecía ya como por la vigésima, porque hemos visto tanto a Rocky. Casi dos mil millones de dólares recordados en todo el mundo en cinco películas. Impresionante. Pues escuchaba en mi mente Eye of the Tiger. A ver si se ajusta ahora con Rambo. Vamos a la pausa. Bueno, gracias. Gracias.